Juan Carlos La Bomba Navarro se retira del baloncesto tras 20 años como profesional. Juan Carlos Navarro no continuará la próxima temporada jugando al baloncesto profesional tras 20 temporadas como jugador referencia del Barcelona Basket. Con el 7 a la espalda y su escaso 1.92, Juan Carlos Navarro lleva desde la temporada 1997 a 1998 en el club Blaugrana y ha progresado en su juego hasta llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores que han pasado por el baloncesto europeo. En las 20 temporadas disputadas Navarro ha conseguido dos Euroligas, siete Copas del Rey y ocho ligas, en un total de 1.139 partidos en los que ha metido 13.609 puntos. El escolta no solo ha sido un referente en su club, en la selección se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la mejor selección española de baloncesto de la historia junto con su amigo Pau Gasol. En sus 240 participaciones con el conjunto nacional ha conseguido tres medallas olímpicas, tres Eurobasket y ser campeón del mundo en 2006. Navarro renovó en el 2017 por 10 temporadas más, para que cuando estuviese preparado para su retirada comenzase a trabajar en las oficinas del club. El Barcelona no cuenta con el eterno capitán que pese a encontrarse lejos de su mejor versión, expresó su deseo de continuar una temporada más para no irse con el mal sabor de boca de la derrota en semifinales de los playoffs de la Liga Endesa. La bomba se enfrentará a un reto mucho mayor, conseguir revivir a una organización que lleva años sin practicar un buen juego colectivo y sin victorias importantes. Aún se desconoce el puesto que ocupará Navarro en la organización del Barcelona. Aunque todo parece indicar que estará en los despachos. Navarro pasará a la historia como uno de los mejores jugadores de la historia de su club y como una gran leyenda a la que no han sabido despedir como merece. Su segunda camiseta. Juan Carlos Navarro pudo haber dominado durante toda su carrera en Europa y haberse convertido en un jugador de solo unos colores, pero en la temporada 2007-2008. Intentó probar suerte en la mejor liga de baloncesto del planeta. En su única temporada en la NBA demostró junto a su compañero y amigo Pau Gasol que también podía destacar en la liga norteamericana batiendo el récord de triples de un rookie. Gracias por ver el video.